Caminando por la calle a una joven yo escuché que lloraba amargamente y suplicaba también Por favor alguien ayude, ayúdenme por favor lo decía desesperada, daba gritos de dolor La gente decía está loca, otra decía drogadita te metiste en tu río, liberarte solita Cuando me le acerqué, vi sus ojos tan cansados su cuerpo estaba mojado, el llanto la había bañado Me dijo ya son tres días que no me puedo mover y presiento que el mañana, el mañana no veré La tomé entre mis brazos y a la hospita la llevé y en la entrada de la puerta su cuerpo inmóvil quedó La causante de esta muerte fue la maliciosa droga Siendo una chica tan pobre, la existencia le acortó Amigo que estás presente, oíste lo que pasó El Señor Jesús te llama, atiende hoy a su voz Siendo que ha despreciado, Él será tu salvador Nuestro hermano Adrián Calderón de la localidad de Casahuatlán aquí en el bello estado de Morelos cantando para ustedes a través de este medio Hasta la próxima ¡Gracias!